¡Ah, entonces yo privo! ¡Claro que sí! ¡Pues vamos a darle pa'lante, entonces! ¡Vamos a darle pa'lante, More! Ay, yo no sé cómo es que hay gente, mi amor, que andan con ropa de prestada para ir para la discoteca. ¿Qué? Sí, More. Oye, es conmigo que tú hablas. Pero ven acá. ¿Y qué chismos ya eres que tienen estas mujeres? Yo no sé cómo es que hay gente, mi amor, que coge enfiados en los colmados, pero más malo hay que les fías. Es increíble. Espérese, ¿cómo fue, señorita? ¿Usted está hablando conmigo? ¿Le viste la zapatita? Sí, mi amor. La zapatita de lobo. Oye, la voy a arratar. Te lo digo que la voy a arratar. Si vuelvo otra vez y paso, y ella vuelve y me dice cualquier cosita, mira, casi así, la arratro. Ay, More, yo no puedo contigo. Ay, tú sabes que... Ay, vienes. Ay, vienes. Ay, yo no sé cómo es que hay gente, mi amor, que andan con ropa de prestada para ir para la discoteca. ¿Qué? Sí, More. Oye, es conmigo que tú hablas. No, mi amor, yo estoy hablando con ella. Escúchame. No, porque... No, porque yo pensaba que era conmigo, no estaba contigo. ¿Tú no ves que con ella que yo estoy hablando? No contigo, mi amor. Y tú estás aquí para con nosotras, porque tú vas caminando por ella, mi amor. Tienes que ser. Mira, ve. ¿Y quién la patrocina ella? Los gochín. ¿Qué es esto? Mi amor, lo que pasa es que le sirvió el sombrero linda. Mi amor, porque ella... Y se lo puso de una vez. Ella me va a dar tricy, pero esa se la tiraba yo. Pero yo no sé qué es lo que ella tanto priva, mi amor. Una mujer que le gusta andar con ropa preta para salir con el Mario, porque parece que hay unos productos para comprarle a ella, eh. Pero que por eso fue que ella se le volvió a preguntar, porque ella sabe que era de ella. Porque le sirvió el sombrero. Claro. Y se lo puso bien puesto, como un guante, le entró la mano. No, pero mi babá ella. No viste, mi babá ella. Pero ella no es loca. ¿Y tú le viste en esa patita? Me arranca la peluca. ¿Y le viste en esa patita? Sí, mi amor. ¿Le viste en esa patita? ¿Le viste en esa patita? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Ni da aunque me lo de y me lo pongo. ¡Fuerte! ¡Oyeme, mi amor! ¿Y ese maquillaje? ¿Tú lo viste? No sé, mi amor. Linda. Bueno, pero eres fuerte. Esta mujer está de web y no mal. No es fleca, mi amor. Aunque ella no sabe, mi amor, porque el puerco sabe dónde se rata. Claro, sí. El puerco no será que es a mí ya. Ella no es la puerta de la timba. En este barrio, yo no sé cómo que hay gente que mantienen hijos ajenos y lo de ellos no lo mantienen. Mi amor, esto increíble. Espérese. ¿Cómo fue, señorita? ¿Usted está hablando conmigo? No, mi amor. Yo no estoy hablando contigo. Yo soy turista. No, pero yo la hago vociferando. No sé nada. Soy turista, mi amor. No, no. Yo nada más digo. Yo nada más digo. Tenga su camino lindo. Fuerte que es, mi amor. Él sabe que es. Claro, manteniendo. Y preguntándote que sigue con él que están hablando. Claro, los muchachos ven pasando de hambre y manteniendo lo de la tita. Hay tu agasta en su casa. Los hijos de ella. Agua de azúcar le da a la mamá. Y es, mi amor, comprándole leche a otro. Pero es verdad, señores. La gente es fuerte, sí. Agua de azúcar, lo que le den su casa. Los muchachos hay tu agasta. Pero hoy lleva como 5 fundales de leche ahí. María Santísima. Esto es fuerte. Es una fábrica que va a poner con todo eso sobre leche. Sí, mi amor. Porque es que cuando ellos se dejan de las mujeres, se dejan de los hijos. Qué guerra que le está dando la tipa que ahí tiene. Ah, imagínate tú. Cállate. Llegué a la casa. Mira, mi amor, te vienen a traer la leche ahí, niño, mi corazón. Ay, mi amor, gracias. Tú sabes que yo me mantengo en pendiente de ustedes, haciendo mis chiripos y mis cosas para sustentarlos a ustedes. Yo sé, mi vida, que tú eres un fajador, que tú haces todo por nosotros. Tú no sabes todo lo que yo te agradezco, lo que tú haces por nosotros. Mira, tuve que darle un biberón de té porque tenía tanta hambre. Ahí están los sobres. Es sacrificio, pero tú sabes que por ustedes yo hago eso y más. Yo espero que se despierte para dársela. Sí. ¿Cómo te fue bien? Me fue bien, solamente que, tú sabes, un poco de lucha, pero sobreviví. Acuérdate de que te dije que hay que comprarle una medicina. Sí, sí, tengo... Sí, sí, todo el pendiente a eso, constantemente pendiente a eso. Sí. Y ya que se fue, mi amor, hacerlo de té. Se fuega de él también. Sí. Ay, mi amor. Lo que hay que pasar. Pero nada, yo... Yo pendiente en todo eso. Me dijiste la medicina, Alga. Te hace falta algo más, mi corazón. No. Yo creo que voy a tener que ponerme a hacer gelatina para vender a los muchachitos. No, mi amor, no, no, mi amor. Recuerda que yo estoy aquí, que yo... Mira, yo si tengo que cargar el vlog tres días pisados, yo lo hago por ustedes porque lo amo, porque lo quiero. Sí, pero es para que no vaya tan forzado, chichi. No, 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 déjame. Que yo lo hago por el amor. Déjame. Está bien, mi amor. Gracias por todo. Cálmate, no le hagas caso. Tú no tienes que hacer el caso a esas mujeres. Las mujeres son egoístas y chismosas que son. Sí, mi amor, pero me siento mal y me siento incómoda porque yo lo que no entiendo es... Está bien que la ropa es prestada. De verdad, yo la cogí prestada para ir a la discoteca. Pero yo lo que no entiendo es por qué. Ya lo saben. ¿Cómo se enteraron? Mira, todo se sabe. Tú lo que uno tiene que hacer es caso a esas mujeres. Por ello, tú te ves tan caer aquí ahora. Ahora tú no vas a querer salir porque cada vez que uno sale, están esas mujeres con una blabélica, una cantaleta ahí. Tirando en directa, tirando a puya. Esas mujeres lo que hay que mandar a hacer oficio. Pero cógelo, cógelo suave. No, no, no. Las cosas no son así. Tú viste que yo me paré el día ese que ellas estaban hablando en la equina. Pero ese no es el único día que hayan hablado. Ellas hablan todos los días. Es siempre que ellas hablan. Y dicen de todo. Y dicen estas cosas que no son. Está bien que hayan algunas que son verdad. Pero ellas tienen que meterse en eso. Ellas no tienen que meterse en mi vida. ¿Tú sabes cuál es el problema que a mí me quilla? El problema que a mí me molesta. Que esas mujeres no hablan de frente. Esas mujeres, tú las confrontas y de una vez se deniegan. De una vez se van por abajo. De una vez, tú la ves. ¡Ay, no! ¿Cómo va a ser yo? ¿Usted cree? ¿Cómo es posible? Entonces, esa mujer no vale la pena. Yo lo que quiero es que un día tú la agarre de esa cosa es... Sí, porque yo te voy a decir una cosa. La flaquita, la morenita, esa pelo de suape que me tiene harta. Porque nada más sabe en boa. Ella no se ha visto, Eva. Está hablando del otro. Dime. Y aunque sea cierto, ella no tiene que hablar de esa vaina. Porque a ella no le importa eso. A ella le importa eso. ¿Eh? Mira, no le hagas caso, mi amor. Vámonos, vámonos. No le hagas caso. Oye, la voy a arratar. Te lo digo que la voy a arratar. Si vuelvo otra vez y paso, y ella vuelve y me dice cualquier cosita, mira, aunque hacía así, la arratro. Hola, hola. ¿Y usted bien? ¿Qué le ayudo? Yo quiero de aguacate. Ah, pues mire. Ay, pero lo de anoche me salieron dañados. No, no, ese otro día, ese otro día. Pero ya hoy es otro tipo de aguacate. Sí. Bueno. Deme... ¿Qué es esto? Eh... ¿Media libra de arroz? ¿Media libra de arroz? Sí. ¿Media libra de arroz? ¿Eso es para que me lo anote, oye? No hay problema, no hay problema. Ya el 15, mi esposo me dijo que le va a reservar aquí. Sí, no hay problema. ¿Media libra? Ok. Ya nada más eso. Ok. Una fondita ahí. Ay, Dios. Aguanta, mamá. No, mamá vacía, ella vacía. Eso le va a hacer 60 pesos. Está bien, te me lo anotáis junto con nosotros. Está bien. Ok, ok. Vaya con Dios, cuídese. Yo no sé cómo que hay gente, mi amor, que coja enfiado en los colmados, pero mamá lo hay que le fía. ¿Tú estás hablando conmigo? No, linda. ¿Tú no estás viendo que yo estoy hablando con él? No, mi amor. Siga su camino, linda. Y ella. Oye, mi amor, cogiendo aguacate con arroz vacío. Parece que ella va a hacer una batida para ponerse en el rostro. No, mínimo. Bueno, mi amor, ese es el pollo verde lindo, el aguacate. Esos arroz blancos con aguacate, ¿qué va a ser, mi amor? Ay, si para ella no tiene para la compañía. ¡Qué fuerte! Pero mamá lo es el que le fía. Sí, mamá lo es, mi amor. Y, ¿verdad? Ella anda como peinadita de salón y cogiendo fiao, ¿no, mi amor? Sí, porque yo lo escuché aquí mismo que ella dijo, estoy fiao. Exacto, porque no cogió y pagó. Pero mamá lo es, mi amor. Ay, ya lo es. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero ven acá. ¿Y qué chismoseado eres que tienen estas mujeres? Si hay acoges fiao, el esposo de ellas que pagan, no es ustedes. Ay, Santiago. Eso les molesta a ustedes. Pero déle gracia a Dios que lo están defendiendo a ustedes. Ustedes que tienen que estarse del frente de mi coimado y dejar de estar llevando tanta vida con ustedes. Esto es vía pública. Vía pública. Y la vía pública tiene silla, ¿verdad? Déle gracia a Dios que lo están cuidando para que no le devanquen el coimadito. Y la vía pública tienen silla, ¿verdad? Ah, pero ya la veis su silla. Esa es mi 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 silla. Mi amor, tienes que comprar shampoo y caquito, mi amor. Es más bueno que eso. Y tinte para que te colore el pelo. Es muy bueno. Mira, tú me tienes cansada ya con la tiradera de puya. ¿Qué es lo que te pasa? Tú me estás hablando. Tira pa'lante a lo que tú quieras. Yo estoy hablando con ella. Pero que yo no estoy hablando contigo. Yo estoy hablando con ella. O dije yo el nombre tuyo. Exacto. Me dirigía a ti. No. Si te sirvió el sombrero, mi amor, tú te lo puedes poner. Exacto. Porque nosotros estamos conversando aquí. Claro que sí, que me sirvió el sombrero. ¿Sabes por qué? Oye, cállate que tú no dejas hablar a nadie. A mí no me mandé callar porque te digo que es miel, mi amor. Te la vas a callar la boca. Yo te lo dije. Ah. ¿Verdad que sí? Ah, porque tú eres muy matatana. Yo soy matatana. Oye, lo que tú le voy a decir. Exacto. Oye, mi bien. Oye, yo te dije que te calles. Oye, yo no voy a callar. Y aguanta presión entonces. Aguanta presión. Aguanta presión ahora. 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 Aguanta presión. 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 Entonces, ustedes están en el barrio, a mí me critican porque yo supuestamente un día coge ropa preta para ir a la discoteca y a ella porque coge espiado en el colmado. Mira qué lindo. Cuando una gente priva tanto, no puedo estar cogiendo ropa preta. Ok. Ah, entonces yo privo. Claro que sí. Ok, pues vamos a darle para adelante entonces. Vamos a darle para adelante. Vamos a darle para adelante porque yo me digo. Oye, 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 dile, dile que esté tranquila, muchacha. Ay, Dios, pero mi hija, después yo no quiero problemas. Ah, ahora tú no quieres problemas, ahora tú eres cobarde, ¿verdad? Después que criticaste y dijiste todo lo que tú querías, ven, tira para adelante, tira para adelante. Yo no voy a criticarte, ya, yo no me voy a meter contigo. Ah, ahora, ¿verdad? Ven, tira para adelante, ven. Tranquila, suéltame, 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 que me está provocando. Tranquila, tranquila. Ven, sin la silla, ven. Suéltame, que me está provocando. Ven, sin la silla, ven. Los chismes entre las vecinas pueden causar tensiones y dañar las relaciones. Por eso, es importante recordar que la difusión de rumores y chismes no es constructiva ni beneficia a nadie. En lugar de participar en chismes, es mejor fomentar un ambiente de respeto, de empatía y de comunicación abierta entre las vecinas. ¿Para qué? Para poder promover la armonía y la convivencia pacífica en la comunidad. Si estás pasando por este momento, trata de solucionar tus problemas con esa persona que tuviste ese pequeño o grande inconveniente. Para que crezca la armonía y la paz, tanto en tu vida como en la comunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que estas reflexiones las hacemos con el propósito de que tú puedas ser edificado y puedas aprender sobre lo que se vive en el día a día. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Joel Santana Oficial y seguirnos en esta misma página Joel Santana Oficial. Que Dios te bendiga.